Toma una buena posición, oscuro alrededor Un poco de ruido blanco puede ser la solución Si tienes depresión, respira profundo Deja la mente en blanco, olvídate del mundo Deja el celular, apaga tu cerebro Hoy cena ligero y medita por un tiempo Y si todo falla, no te pongas maniaco Los ruidos en tu cabeza son producto del can Vamos de nuevo, relaja un poco el cuerpo Puedes contar ovejas o hasta leer un cuento Y tomar pastillas, no es trampa, es honesto Un poco de leche tibia o un tequila sin refrescos Si vuelves a fallar, no pierdas la esperanza El día de hoy solo revuélcate en la cama y deslízate Poco a poco a la locura empezarás a ver sombras De eso no me queda duda Y la cruda De no haber dormido De faltar al trabajo, estar al borde del descrido Vivir lleno de culpa, aunque a veces te la suda Que te digan vales verga y que nadie te ofrezca ayuda Y la terapia es la cura y la vida siempre es dura Luego te recomiendan que aprendas sobre Buda Y la ansiedad siempre es muda, de eso no me queda duda Dando vueltas en mi cama mientras estoy fuma y fuma Bueno, yo ya no Tengo como dos meses sin fumar, creo Y si te encuentras Girando en tu cabeza Dando vueltas a escenarios en los que diste vergüenza Otros más en los que eres Lo que nunca aparentas Las memorias más borrosas de tus peores borracheras Recuerda Tu mente es una celda y siempre vas a perder Si peleas contra ella y no te agobies Si se te notan las ojeras Ponte lentes cuando quieras y descansa cuando mueras Ponte el tiempo Dando vueltas a escenarios en los que estas personas Y en ese momento No te haga La enfermedad Esa La enfermedad